Hola a todos y sean bienvenidos al canal. También, los quiero invitar a suscribirse al canal si te gustan nuestros videos y seguirnos en nuestro Instagram arroba cutie pie dramas el link se los dejo en la descripción. Si ya viste el drama Los Tío Forever conoces a Tan Jian Shi, el actor, cantante y bailarín que interpreta a Chan Liu Fang Fengbei en este drama, en la plataforma WeTV. Se anunció que este sábado 20 de julio a las 8.30 pm en horario de China, el actor realizará su primer like para fans internacionales y donde anuncia que se podrá interactuar con él. Este like se realizará a través de WeTV y les recuerdo que para Latinoamérica será durante la mañana. Aquí te dejo los horarios según tu país. Más tarde, Tan Jian Shi, en sus historias de IGE, agregó la imagen del anuncio diciendo que espera ver a los fans internacionales ese día en el live. Si tienes alguna duda con los horarios déjalo en los comentarios para ayudarte. Y cuéntame, ¿te gustaría ver el primer live para fans internacionales de Tan Jian Shi? Muchas gracias por ver este video hasta aquí y te invito a suscribirte a dejar un comentario o un like.